Horas antes que la noche de San Juan comenzara su curso, Roberto y Juan comenzaron su plan para acabar con la vida de su padre. Él nunca existió ni fue importante en sus vidas, no al menos para recordarlo por su crianza. Pero sí ellos nunca olvidan los tortuosos días en que le pegaba a su madre y lo castigaba a ellos. Aló, don Bilisario. Está don Roberto y don Juan acá. Perfecto. Ahí va, te vas. Cada uno, como en un acuerdo tácito, se fueron alimentando de esos pasajes oscuros de su vida. En milésimas de segundos se pasaron toda la película de su niñez traumática. Recordaron el llanto triste de su madre cuando era castigada. De la apatía hacia ellos, del momento en que se fue con otra mujer, de la forma en que ellos la vieron morir, abandonada en la soledad de su locura. Era necesario llenarse de odio y venganza a objeto de no perder la energía que necesitaban para cumplir con este propósito macabro. Juan. Hola. Dame un abrazo, hombre. ¿Por qué? Espérate. Ah, sí. Adelante. Permiso. Adelante. Salud entonces por este reencuentro. Salud. Y, ¿a qué estás dedicado? Yo estoy en segundo año en sociología. Feliz. Sociología. Sociología, sí. ¿Y usted, oiga? Ingeniero comercial. Como su padre. Ah, hijo de tigre. Pero qué bien, hombre. Qué bien. Y tu carrera tiene una buena proyección económica, ¿no? ¿El campo? ¿Cómo está el campo? O sea, principalmente a mí me gusta la era académica, la investigación. No salí tan bueno para los negocios como Roberto. Pero es bien interesante. Me gusta mucho la investigación, la era académica, tal vez hacer un doctor algún día. Ah, que tiene un profesor. Sí, usted hace clases, ¿no? Sí, sí. Me estresa. Soy la baja negra, parece. Oye, está callado este hombre, ¿no? ¿No? Sin nada. Sí. Es que tiene mucho... Con la práctica. Terminando la práctica. Estoy terminando de titularme y... En verdad quiero postular un MBA. Quiero irme afuera, yo creo. Pero bien, ¿no? Este es una máquina de hacer plata este hombre, ¿no? Muy bien, pues. Muy bien. Realmente están haciendo su vida, no me parece excelente. ¿Y usted, papá, cómo le ha ido? Harta pega. Desde siempre he pensado que... Ah, pues ahí está bueno. Y hablando de más recuerdos, ¿se acuerda de la mamá? La vida es difícil. Es difícil. Ustedes ya están grandes y tienen que empezar a entender que las cosas no son como uno quisiera que fueran. Sí, pero la mamá se murió hace dos semanas. Usted supo eso, ¿cierto? Le costaba mucho aparecerse. Le costaba mucho ir. ¿Qué está pasando acá? ¿Se volvieron locos ustedes? Vinimos a celebrar tu despedida. Esto es una broma, no sé. No exactamente. Eso no es usted de cuentas. Ya, ya, déjense de pelotudece hoy. No se muevan. Ustedes son mis hijos, no me pueden amenazar así. Ahora somos tus hijos. ¿Se acuerda cuando nos castigabas sin piedad? ¿Se acuerda cómo maltrataba día a día a la mamá? ¿Se acuerda el daño que los causó? Fueron una bestia con nosotros y con ella. La llevaste a la locura hasta que finalmente eso le quitó la vida. Y ahora somos tus hijos. Perdón. Yo les doy lo que quieran, pero por favor, no me hagan nada. ¿Tienes dinero? Sí, sí. ¿Dónde? Hay una billetera con dólares ahí en el velador y tengo este reloj. Perdón. Yo soy tu papá. Guarda la pistola, hijo. Yo no soy tu hijo. Andá, botarla al incinerador. ¿Juan? Una palabra más y disparo. Ya. Toma un píritu. Espérate. Espérate. Juan, yo sé que yo no soy el mejor papá. Y yo lo siento mucho. Pero tú, usted no me voy a matar. Tenemos la misma sangre. ¡Suscríbete al canal!